Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida Psicología y hoy quiero que hablemos sobre por qué extrañas a la persona narcisista y qué solución podemos darle a este problema. Puede ser muy doloroso, muy molesto, incómodo, se entromete en nuestra vida incluso a través de nuestra mente y eso puede ser muy feo, humillante, sentir que no tenemos control sobre nosotros mismos. Sí, extrañas a la persona que te hizo daño, incluso siendo consciente de que esto es así. No deseamos extrañar, pero es algo que no podemos controlar y que nos duele porque nos genera vergüenza de nosotros mismos. ¿Cómo voy a extrañar a alguien tan despreciable? En tu mente entiendes que debe estar lejos, que es mejor que se haya ido, pero seguir sintiendo una presión en el pecho y llorando por esa persona, diciendo ojalá que vuelva, o a nivel inconsciente sobre todo, pensando que podría regresar y quizás podría ser mejor, vos podrías cambiar o él podría cambiar, o ella. Parece que dejaron como una especie de agujero en el corazón, ¿no? Un vacío que no se puede llenar y que las explicaciones no alcanzan para dejar de sufrir tanto. Extrañar, echar de menos a alguien, querer que vuelva, anhelar, recordar a esa persona que fue importante y que más allá de todo, bueno, sentimos cierto cariño. Y sentir su ausencia, como una especie de pérdida incluso, puede ser una experiencia realmente insoportable. No nos gusta reconocer que ha sido realmente significativa esa persona para nosotros, que tiene un valor emocional para nosotros, que tiene un valor emocional esa experiencia, que si bien es confuso, es contradictorio, igualmente los buenos momentos aparecen en la memoria, nos roban atención, nos roban energía, no te dejan trabajar, no te deja estudiar, no puedes vivir tranquilo. Yo no sé muy bien qué estímulos te desencadenan a vos sus recuerdos, ¿no? Y si es algo constante, me gustaría que me lo comentes abajo, pero la razón por la cual también yo explico que debemos tirar todo lo que te haga acordar a esa persona o tratar de no frecuentar lugares que te traigan esos recuerdos, personas que también te recuerden a él o a ella, que cada cosita mínima puede disparar ese recuerdo intrusivo, ese flashback, incluso las emociones negativas vinculadas a esos recuerdos. El sentimiento de vergüenza por uno mismo, por lo que viviste, la culpa, la bronca. Generalmente son ese tipo de sentimientos, el enojo, sentirse frustrado porque cómo pudiste caer en algo así, cómo no lo viste antes. Y esto lo puede provocar una fecha especial, una foto, un aniversario, un lugar, una carta. Volviendo al tema, si extrañas a esa persona narcisista, no quiere decir que lo ames, no quiere decir que tengas que estar con esa persona. Esto tiene una explicación más bien psicológica, no es algo místico. En la época dorada, con los buenos momentos que se generan, los buenos recuerdos que son agradables, las sensaciones lindas que te alivian, todo eso es parte del staff emocional de esta persona. O sea, es falso. No es fácil aceptar esto, pero necesitas tomar conciencia de la realidad, de lo que es real y de lo que no. Encima, si estás solo por el aislamiento que te hizo, eso también te dispara la necesidad de cercanía con esa persona. Porque en algún momento te hizo sentir protegido, te hizo sentir que estabas como en casa, que podías estar tranquilo, tranquila, que estabas como seguro, básicamente. Y ojo, extrañar repercute en el estado de ánimo y en el cuerpo. Es normal que al extrañar también te sientas mal, te sientas enojado, te sientas impotente. Hay un montón de emociones que te van a traer esos recuerdos. Te sentís tan mal que querés buscar la fuente de alivio para ese dolor, o sea, la persona manipuladora. Yo te pido por favor que por más que sientas este impulso, no lo hagas. Porque en este caso no te va a funcionar tan así, no te va a dar tanto alivio. Quizás al principio sí, pero luego la culpa y la vergüenza nuevamente en el ciclo abusivo te va a derrumbar peor la autoestima. Sí, te da bronca sentir la confusión que genera la disonancia cognitiva en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos que son malas personas, que todo lo que nos hizo nos destruyó, pero a la vez deseamos que aparezcan. Por eso tomamos contacto con pequeños elementos que los representan, como por ejemplo, vemos sus fotos, buscamos sus perfiles en las redes, leemos mensajes viejos. Cuando esto pasa, sentimos cierto alivio que dura muy poco, como te dije antes, y lo que sí te va a durar más es la vergüenza que le sigue. Que otra vez caíste, te sentí un fracasado fracasado, humillado, fuera de control. No tenés control sobre tu cuerpo, tu mente, tus impulsos. En estos momentos puedes caer en conductas autodestructivas como modo de castigo. Así que cuidado con eso. Es muy importante entender por qué hacemos lo que hacemos para practicar la autocompasión, que es una herramienta muy importante para poder atravesar este proceso, sobre todo cuando estamos completamente solos, no tenemos un terapeuta, no tenemos amigos, no hay gente realmente donde podamos apoyarnos. ¿Qué tenés que tener en cuenta para entender por qué extrañamos a esa persona? Por un lado, la época dorada. Ya sabes, esos momentos donde todo era perfecto, donde la persona te trataba bien, donde te decías cosas lindas, donde vivías lo mejor de la vida, capaz algo que nunca hayas vivido con absolutamente nadie, lo viviste con esta persona. Luego, la idealización que nos hacen. Recordá, adulaciones, halagos, un poco más son fan de nosotros. Ellos nos admiran, supuestamente. No es verdad, por un lado. Y por otro lado, también cuando uno por ahí está un poco flojo en el trabajo, en desarrollo personal, cuando nos dicen algo feo, como que nos ponemos mal, nos dicen algo lindo, nos ponemos felices, estamos dejando que externamente nos controlen. Hay que cuidarnos mucho de, por ahí los halagos también, ¿no? De cuando estamos allá arriba, saber que en algún momento podemos estar abajo, ¿no? Creérnosla. A veces no tenemos mucho en claro eso, ¿no? Y puede ser una zona de confort muy fuerte también. Sentir que alguien nos halaga, nos quiere tanto, nos admira de esa forma. Eso se termina convirtiendo en una zona de confort. Y por otro lado, los buenos momentos que has vivido, que como te digo, pueden ser tan espectaculares al punto en que quizás nunca lo has vivido con nadie más. Es por eso que vas a sentir un vacío en su ausencia. Es normal. Y además porque el vínculo te activaba emocionalmente. O sea, demasiado más de lo que cualquier otro estímulo podía hacerlo, cualquier otra persona podía hacerlo. Por eso pasa que por ahí cuando estás con una persona psicópata o narcisista y luego querés vincularte con alguien que no tiene estas conductas y que no te activan de esta manera tan potente, terminás sintiéndote como aburrido de esa persona. Pero no es que estés aburrido, o sea, es que no estás activado de esa manera. Hay que tener cuidado por ahí con las representaciones que suele hacer el cerebro que almacena y reproduce imágenes y percepciones que vamos teniendo. Y no siempre todo lo que refleja no siempre tiene el significado emocional que le damos en el momento. Puedes sentir mucho dolor a recordar cómo te hizo, lo que te hizo. Pero eso no quiere decir que vayas a ser así para siempre. Tampoco significa que el recuerdo en sí sea bueno. Por ejemplo, si vos recordás momentos bonitos, no significa que eso realmente sea bonito porque estás hablando de una estafa. Entonces no te creas tanto cualquier pensamiento que viene a tu mente o no creas tampoco esas representaciones que después se forman al vincularlos con una emoción. Por ejemplo, estar felices o estar tristes. Recordá que a medida que vamos uniendo las piezas a medida que vamos elaborando mejor todo lo que nos pasó, ahí vamos como construyendo una imagen mucho más completa y mucho más realista de lo que vivimos y con las emociones un poco más controladas, más gestionadas. Por otro lado, ten en cuenta que la adicción es lo que nos mantiene pegoteados a esas personas. ¿Por qué hay un vínculo traumático? El vínculo traumático es una condición psicológica compleja donde la víctima puede sentir cercanía, lealtad y afecto por la persona que le maltrata. En este tipo de relaciones hay un ejercicio de poder por parte del perpetrador, lo que trae consigo el menoscabo de la autoimagen de la víctima, o sea, su autoestima. Es similar a lo que sucede con el síndrome de Estocolmo, que es lo que explica por qué la víctima puede sentir algo tan intenso como de afecto, cariño, amor. Esa proximidad, fidelidad que siente por la persona que le maltrata. Es un fenómeno complejo porque la víctima considera que el agresor incluso es la única persona en el mundo que puede garantizarle la supervivencia o que es la única persona que le va a valorar. Porque como te dije antes, es muy probable que también usando tus carencias emocionales, tus traumas o lo que vive mucha gente, que es lo bastante normal lamentablemente, ese abandono de los cuidados básicos que a veces necesitamos cuando somos niños, el que no se nos enseña realmente lo que es el amor verdadero, hace que estas personas vengan y jueguen con eso y nosotros creamos que él o ella fue la única persona que nos trató así y que nunca más va a venir alguien igual. Y por otro lado, menos mal, ¿no? Ojalá que no te toque alguien igual. Pero digo, nosotros creemos en la imagen del personaje. Otro mecanismo que también explica esta confusión emocional que siente la víctima es el apego desorganizado, porque vos te apegas en sí, el apego es normal. O sea, vos te apegas a la gente, pero ¿de qué manera nos apegamos? Ahí es la clave. En este caso, el apego es desorganizado porque, por un lado, necesitamos a esta persona, es la que nos da amor supuestamente, por un lado, pero por otro lado le tenemos un terror, un miedo muy grande. Ambos, la adicción al perpetrador y el vínculo traumático, se generan gracias a la intermitencia de maltrato, donde hay una explosión de estímulos, tanto placenteros por un lado, la época de idealización, como displacenteros por el otro. O sea, la devaluación. Y este es un aspecto central también para entender por qué empezamos a recordar a la persona y pensamos en los buenos recuerdos. Porque existieron, existieron esos momentos y son confusos, pero la mente tiende a aferrarse más a lo bueno, entre comillas. ¿Y por qué prefiere la época dorada? Porque pensar en lo lindo, recordar eso, es como una tendencia como de protección, un mecanismo de defensa. Es algo que fluye solo, así que no te sientas culpable si has vivido esto. Para poder entender que esa persona no es buena, que es un engaño todo y que debemos mantenernos lejos, hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar a conciencia en el reconocimiento de todo lo que sufrimos. Es decir, luchar contra los pensamientos que aparecen a raíz de la disonancia cognitiva, o sea, los buenos recuerdos, entre comillas. Cuando esta persona no está, no hay esas subidas y bajadas emocionales tan abruptas. Es obvio que vas a sentir que extrañas esa intensidad, extrañas el impacto que tienen vos, esos estímulos. Al punto que cuando no estás, puedes sentir como que no sentís nada. Te sentís aburrido, te sentís como deprimido, triste. ¿Qué podemos hacer cuando extrañamos a estas personas? Número 1. Nuestra meta es volver a conectar con nosotros mismos y con la realidad. Tienes que identificar, por un lado, los comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, creer en la bondad de la gente de forma innata, como que todo el mundo puede cambiar o todo lo que te dice la gente es cierto cuando no es así porque hay mucha gente que miente. Ese yo diría que es uno de los hábitos que tenemos que dejar de lado, dejar de ponernos en nuestras espaldas la responsabilidad por la vida de otra persona. Cuando cada uno tiene que hacerse responsable por sus actos y por lo que decide hacer o no hacer, no podemos ir como tratando de salvar a la gente o hacerlos cambiar también. Es muy probable que estos patrones sean tan complicados y difíciles de trabajar solo que necesites buscar ayuda profesional. Tienes que empezar a practicar más el autocuidado. Cuidarte a vos mismo es parte de romper con este vínculo traumático porque en ese momento, cuando estabas con esa persona, es muy probable que te hayas descuidado, entre comillas, porque no nos enseñan realmente esto. Entonces tampoco podemos como echarnos la culpa. Pero sí, ahora es más. Tenemos que hacernos responsables de nuestra salud y de nuestra vida y de nuestros proyectos y de lo que viene, del futuro. Sobre todo porque prácticamente hemos puesto toda nuestra energía, nuestra compasión, amor y deseos de ayudar en esa persona y no en nosotros. Sí, ahí hemos desbalanceado un poco la energía, pero es normal porque en eso se basa la relación abusiva y no es algo que uno a conciencia decida vivir. Es a través de la coerción que logran eso en vos. Algunos hábitos pequeños pueden ayudarte, por ejemplo, hacer ejercicio que te ayuden en tu salud, caminar, correr, no sé, cualquier cosa que tengas a mano. Este tipo de actividades pueden como estimular ciertos analgésicos naturales de tu cuerpo. También relacionado a lo que es la salud es descansar lo necesario. A veces estamos trastocados con el tema del sueño, de dormir bien. Está muy vinculado a las manipulaciones que nos hacen. También tratan de controlarte esa parte. Por otro lado, comer alimentos saludables. Visita un nutricionista, un médico que pueda ayudarte a cambiar ese tipo de hábitos. Darte un tiempo para vos. Relajarte. No necesariamente hacer meditaciones. Cualquier cosa que te sirva para despejarte un poco, hacelo. No estamos acostumbrados por ahí a dedicarnos tiempos. Pensamos que no lo merecemos o que siempre tenemos que estar trabajando, haciendo algo productivo y no viene mal por ahí. Poner en la agenda un momento en el cual te sientas cómodo. Número 2. Haz el duelo por el personaje que se fue. Eso que vos pensabas que existía en esa persona no existe. O sea, es como una muerte pero en sentido figurado. Y ojo, si sentías cariño porque esa es tu naturaleza empática. Pensa que puedes sentir amor por un arte, por un objeto que te traiga un recuerdo lindo, por una mascota incluso, por alguien de los medios que ni conoces pero que te genera algo que moviliza. Sí, por supuesto, el cariño e incluso el amor que uno siente por la vida lo puedes sentir también por una persona incorrecta. Está implicado porque somos personas empáticas. Punto. Hay que entender también que es parte de nuestra vida. Pero ojo, tampoco se trata de amor en sentido estricto porque esto más bien se construye. En una relación se supone que ambas partes tienen que estar implicadas en eso y si el único que siente algo positivo sos vos, bueno, ahí es un problema, ¿no? No estamos hablando de amor. Pero sí podés haber sentido enamoramiento por este personaje. Eso es triste pero es lo que ocurre. No te culpes, no te avergüences. Te estafaron, ¿sí? A mucha gente le pasa. Número 3. Cuando pienses en esa persona recuerda sus actos y no sus palabras. Tenés que examinar tus intentos, por ejemplo, de cambiar esa persona o de ayudarlo, entre comillas, a cambiar porque obviamente que han jugado con esto de voy a cambiar, voy a ir a terapia, voy a mejorar, ahora sí, ahora sí van a ser mejores las cosas. Jugar con tu futuro, con tus deseos de que las cosas mejoren. Tenés que tener en cuenta los actos, no las palabras. Sobre todo cuando tenés toda una experiencia por detrás con muchos años donde has podido ver ciertos patrones, tenerlo en cuenta. Además seguro has intentado como explicarle así incansablemente tus sentimientos, el dolor que te causó, todo lo que te hizo como para a ver si ahora sí le da vergüenza o se siente culpable o se hace responsable del daño que te hizo. No te sirve de nada estar perdiendo el tiempo en eso ni estar tratando de entenderle por qué es así, si el amor todo lo puede o si el amor es lo importante, si se supone que alguien tiene que ser buena persona. No. Entende que hay una perspectiva más perversa en el mundo donde hay personas que actúan con maldad. Hay que interiorizarlo, hay que saber que eso existe. Tenés que reconocer que no puedes controlar cómo se siente y cómo actúa y la voluntad o mala voluntad del otro. Si esa persona no quiere cambiar, no cambia, nunca cambió, nunca mejoró, siempre siguió con sus comportamientos destructivos. No depende de vos, no depende de nada de lo que vos puedas hacer. Lo único que depende de vos es tu vida. Es cómo vos te sentís, cómo vas a afrontar el futuro, cómo qué vas a hacer de ahora en más. Eso es lo único que puedes controlar. Todo lo demás no. Número 4. Ten presente lo que es realmente esta persona. O sea, es un estafador emocional. Te mintió, te engañó, pudo haber sido peor. Ten en cuenta eso porque las personalidades abusivas y antisociales son capaces de llegar hasta lo peor. No te dejes llevar por estos escapismos de, ay, es mi maestro, fue quien me enseñó a quererme, fue algo bueno, la experiencia fue algo bueno porque al final yo aprendí a quererme o aprendí todo sobre narcisismo gracias a eso. No, no racionalices el abuso, no es tu maestro y si no tenés ganas de perdonar a esa persona, no lo hagas. Nadie te va a condenar, bueno, salvo la sociedad puede que sí, pero igualmente cada uno que piense lo que quiere. Vos estás en este proceso, es tu vida y depende solamente de vos. Número 5. Haz la lista de horrores, todas las situaciones feas, los maltratos, abusos. Escribilos, bájalos a tierra, tenelos ahí presente para romper con la programación de la falsa realidad en la que te mete la persona narcisista. Necesitas ganar una perspectiva más completa acerca de lo que pasó, acerca de la relación abusiva. Cuando estás tratando de romper con esta programación que te han hecho, sirve bastante escribir, por ahí escribir incluso todo lo que viviste, toda la historia completa con las cosas buenas y malas para ir entendiendo un poco mejor qué fue lo que pasó. Al final nadie sabe más que vos sobre lo que vos misma viviste o vos mismo, así que hacelo si te sirve. Podés incluso, si estás en terapia, contarle al terapeuta lo que estás escribiendo y trabajarlo ahí. Esto es algo que ya dije antes, pero no siempre lo que sentimos como extrañar a alguien tiene que ver con seguir amando a esa persona o que tenés que estar con esa persona porque es para vos, porque si sentís eso, por algo debe ser. A veces extrañamos porque estamos acostumbrados, porque hace tantos años que estamos con esa persona haciendo esas mismas cosas, viviendo de una misma manera y sentimos como una especie de vacío porque se modificaron los hábitos. Incluso cuando los hábitos son malos y nos quejamos de ellos, incluso ahí puede ser difícil cambiarlos. Por eso es que sentís como esa incomodidad y te hace extrañar a esa persona. Ten en cuenta también que es algo que pasa con cualquier cosa que se convierte en un hábito, sea buena o sea mala. A veces extrañamos porque nos da miedo estar solos. Tenemos miedo a lo que va a venir después de todo esto. Miedo a la soledad, a lo desconocido, incluso a conocer gente nueva. Es como una zona de confort. Ojo, no estamos hablando de vagancia o de falta de voluntad. Tenemos ese miedo a estar solos, también es normal, pero también tiene que ver con el vínculo traumático. A veces incluso tienes muy idealizada a esa persona. Te acordas de las cosas buenas por la disonancia cognitiva, porque es un mecanismo de defensa. Estas personas son plásticos, lucen perfectos, parece que es así, ¿no? Pero es todo falso. Igualmente, no deja de ser algo atractivo, algo que te llamó mucho la atención en su momento. Te impacta esta persona por todo lo que hizo para sorprenderte y engancharte. Ellos y ellas apuestan por la cantidad, más que por la calidad, porque justamente no pueden dar un afecto real. No pueden conectar genuinamente. Por eso apuestan por el bombardeo de amor. Y todo eso, quieras o no, te impacta. Además, por la validación que te dan, porque te hacen la trampa del héroe. Que esté en un video hablando de eso. O sea, te dan todo lo que siempre te faltó. Y este punto es clave. Obvio, obvio que vas a extrañar algo así. Algo que te llenó en algún punto de eso que justamente te faltaba. Pero recuerda que es todo falso. Además, es chantaje. Todo lo usan para después cobrártela al doble. Eso para mí es igual que la nada misma. Yo sé que extrañar una persona abusiva es un fenómeno muy extraño, valga la redundancia. No nos enseñan a lidiar con este tipo de situaciones donde se mezclan tantos factores psicoemocionales y hasta químicos. Que hacen que cambien los circuitos cerebrales de placer incluso. Así que fíjate lo profundo, lo complejo que puedes llegar a ser. Y te generan una desregulación emocional. Te dejan muy destruido. Pero de todas maneras, al final lo que extrañas está en vos. Que por ahí cuesta entender que las emociones vinculadas no siempre son a la persona, sino a lo que nosotros fuimos en ese momento. A lo que nosotros sentimos en ese momento. Además, entender que extrañar te hace humano. Sentís. Te recuerda que tenés emociones. Porque una respuesta al trauma también puede ser el entumecimiento emocional. Y créeme que eso es algo muy feo. Puede ser incluso mucho peor que sentir la bronca, la ira, la tristeza, todas las emociones feas. Por el trauma, pero no sentir nada es mucho peor. Todos esos recuerdos, esos momentos que han sido significativos en tu vida, van a permanecer en vos. Es una parte de tu vida, de tu experiencia, de tu historia. Pero no sos ese recuerdo. Esa relación no te define. Esa persona no te define. Y esto es muy importante para volver a recuperar el control de tu vida. Lo que a mí me funcionó, por ejemplo, es entender que lo que extraño en ciertas personas que ya no están en mi vida. Es como yo me sentí en esos momentos. Yo soy muy melancólica y tiendo a vivir en el pasado. Y esto obviamente puede ser un factor de riesgo psicoemocional para quedar atorado en vivencias traumáticas más fácilmente. Pero igualmente hay que entender que el trauma implica en sí estar estancado en el pasado. Por otro lado, entiende que eres vulnerable y que a la vez tu sensibilidad te hace fuerte. Tenés que trabajar en vos. En el momento en que extrañas a esa persona, no te tenés que sentir débil, sino fuerte. Justamente porque son tus emociones, es tu empatía, es tu amor por la vida, tu amor. Lo que vos sentís, podés sentirlo por otra persona, podés sentirlo por algo más. Eso es algo que viene con vos y podés transmitírselo a otra persona. Pensá más en el futuro y en este momento pensá que tu amor, ese sentimiento, ese paquete de sentimientos que vos tenés se dirija a vos mismo. Esta ausencia te tiene que inspirar y te tiene que impulsar hacia un nuevo camino. No derribarte. Porque no hay nada mejor que esta persona no esté ahí estorbando. Pénsalo de esta manera. Espero que este video te guste, que te sirva. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció. Por supuesto, si no te suscribiste, hacelo. Déjame un me gusta y te veo la próxima. Chau.